Se encontró somada hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. Ella le pregunta, nada de soñar, ¿qué has estado haciendo? Lobo le responde, todo sigue igual. ¿Qué día más bueno, cómo pica el sol? ¿No es un poco raro para el que estamos y a tanto calor? Bueno, bueno, Lobo, tengo que dejarte. Me están esperando, nos encontraremos en alguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!